Así es porque conmigo se encuentra el ministro consejero, doctor Temístocles Díaz, una nueva, bueno, aspirante por el partido Molinera. Está bien, perfecto, no hay problema. Perfecto. Bueno. Ahí vamos. Nueva época, una nueva era realmente en la diplomacia panameña y estamos hablando que estamos ya, por fin abrimos relaciones con la potencia económica más grande del mundo, sin lugar a dudas. Fernando, mire, yo creo que aquí el señor Carlos Salazar, que estaba con usted antes, y ustedes hicieron un análisis excelente, yo creo que ya todo lo que se tenía que decir lo dijeron en ese momento, pues recalcar que es una decisión soberana del Estado panameño que definitivamente viene a complementar una circunstancia geopolítica que no podía seguir siendo postergada. Todos los gobiernos de Panamá, en un momento dado, el expresidente Valladares, el expresidente Martín Torrijos, de alguna manera hicieron algún acercamiento y estuvieron casi a punto de tomar este paso, que por X o Y razón no se había concretado. El presidente Varela en el 2007 expresó su sentir de que Panamá debía de alguna manera establecer relaciones con la República Popular de China. Tenemos personas como Ricardo de las Calderón, tenemos los twitters que ha visto Roberto Eisman, o sea, todo el sentir de la ciudadanía panameña, de los expresidentes, han sido favorables a la decisión tomada. Panamá había sido respetuoso de lo que existía, de la tregua diplomática, y se le comunicó a la presidenta de Taiwán de esa realidad, y que si esa tregua diplomática no seguía teniendo el efecto original, Panamá quedaba libre de compromisos, y eso fue lo que ocurrió. Yo no lo veo como ningún tipo de traducción, he visto algunos twitters que hablan... De lealtad, habló el presidente. De lealtad, no lo veo así, realmente no lo veo así. Yo creo que las relaciones con la República Popular de China era algo que se iba a hacer, y yo estoy seguro que en 15 años ya esto será historia a nivel de ellas, de las dos chinas. Así que Panamá simplemente dio un paso positivo en el momento correcto, y lo hicimos con solamente la convicción de que es bueno para el turismo, que es bueno para el desarrollo económico del país, que es bueno para las exportaciones, que es bueno para la economía panameña, y sobre todo va a ser sumamente positivo con tener un aliado del peso que es China Popular ante los organismos internacionales que, como ustedes saben, hemos sido maltratados por gobiernos europeos, que ya obviamente están cambiando su manera de pensar, pero que en el reciente pasado no nos han tratado correctamente ni en la justa dimensión de lo que es nuestro país. ¿Se puede decir que había un guiño ya con el hecho de que el embajador Martíz, hoy director de la Caja del Seguro Social, haya salido de ahí y no se le haya nombrado un reemplazo? ¿Ya se venía pensando en esa decisión? Bueno, como le digo, el presidente Varela declaró en el 2007 que ese era su sentir, y lo estuvo manifestando a lo largo de su carrera política. Esto es la consecuencia de una circunstancia que ha venido paulatinamente gestionándose, y que no empezó ahora. Todos los expresidentes de Panamá, sobre todo los del PRD, en un momento dado hicieron un acercamiento hacia esa realidad. Simplemente Panamá dio el paso y ahí enhorabuena. Con una acción tan pensada como la que ha dado el presidente Varela, que hay que reconocer, que recoge un sentimiento de varias administraciones y se logra. Panamá tenía un acuerdo, un tratado libre de comercio con Taiwán, que en realidad nunca se aprovechó ni siquiera en lo mínimo. Un par de cositas nada más. Ahora, las posibilidades que se abren con China, ¿se va a estudiar una ampliación del modelo comercial que existe con China para beneficiar al panameño en todas las áreas que se pueda? Ya se está avanzando en conversaciones con el sur. De hecho, el tema es tan importante y tan relevante para Panamá que en la Cancillería existirá una oficina exclusivamente para China. Para China. Será la China Affairs, la oficina solamente encargada de desarrollar el potencial que esta nueva relación diplomática nos abre. Así que realmente sí, la respuesta es 100% sí. La Cancillería estará dedicada específicamente a explorar las capacidades que podamos nosotros lograr de mejorar mercado, de mejorar exportación, de lograr inversión de la potencia económica que es la República Popular de China en nuestro país. Y sí, simultáneamente la transición con Taiwán será igualmente ordenada, aunque parezca ahora mismo un poco abrupta, será igualmente ordenada. Por ejemplo, los estudiantes panameños becados en Taiwán automáticamente estarán siendo acogidos por universidades de la República Popular China. ¿Qué va a pasar? ¿Se sabe ya, se baraja algún nombre para el primer embajador de Panamá en China? No sé, ¿ustedes quieren ir para allá? Mentira, no, la verdad es que ese tema no ha sido tocado. Sí, porque hay un proceso detrás. Como le digo, va a haber un proceso, el presidente Varela directamente va a estar involucrado en este tema porque recordemos que es un tema delicado, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, usualmente hay visitas de Estado. Y de que no se prestan malas interpretaciones. Aquí no hay ningún estadio que nos están regalando, no hay ninguna prebenda, no hay absolutamente nada. Hay un legítimo interés de la República de Panamá con establecer relaciones diplomáticas con el segundo usuario del canal, que ya lo mencionaron, con la potencia económica más importante de Asia, con el 20% de la población mundial, que es la República Popular de China. Eso es lo que realmente existe y ahora toca al país, todos, al Estado panameño, como bien lo dijeron en la entrevista con el señor Carlos Salazar, toca al Estado panameño sacarle el mejor provecho a esta decisión. Todos juntos por Panamá. ¿Quién es bien? ¿Alguien decía eso? El Washington Post. Hay una foto en la portada, la portada dedicada a los ministerios fuera de Estados Unidos, donde está el primer ministro, el secretario de Relaciones Exteriores chino con la vicepresidente panameña. Y por la redacción parece que a Washington esta vez le parece como una buena idea. Bueno, yo creo que el presidente Trump ha hecho sus propios avances con la República Popular China, quiere mejorar las relaciones, quiere mejorar el intercambio comercial entre ambos países y pues no sé si de alguna manera ha podido dar alguna expresión de que le parece positiva al gobierno norteamericano que Panamá haga lo propio. Puede ser. Ahora, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No creo que es importante desligar que estas acciones tienen algo que ver con... Es una negociación directa del Estado soberano panameño con el Estado soberano de la República Popular China. No tiene nada que ver Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, yo creo que ellos podrán decir, hey, es una buena decisión, porque en efecto lo es. Es una excelente decisión, gracias a Dios. Creo que Panamá gana, creo que el país está de fiesta en este aspecto y yo creo que es algo muy positivo que debemos sacarle todo el provecho que podamos hacerle, estudiándolo con todo el detenimiento, quién va a ser la persona que nos represente en China. No conozco, no sé, pero va a ser alguien que tenga las cualidades de lograr el intercambio comercial que necesita Panamá. Exportar un poco más y lograr inversión de las grandes empresas chinas, que ya de hecho están participando en el cuarto puente sobre el canal. Cuatro empresas chinas participaron, como que ellos ya sabían que algo... Mentira, no. Pero cuarto expresa chinas participaron, así que realmente es algo positivo. El caso del Parlacén, que casi, pues gran parte del peso del Parlacén lo mantiene Taiwán. Panamá saldría del Parlacén. Porque Costa Rica no está yendo, entre otras razones, porque está Taiwán. Porque ya rompió Taiwán, porque rompió con Taiwán. Bueno, eso, todo eso son las partes que tiene que analizarse, no tengo la respuesta. Los daños colaterales. No tengo la respuesta, es una decisión dura, no es fácil, no fue fácil, era la decisión correcta, pero nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que estar en gobierno es fácil. Es bien duro, es más fácil estar afuera y decir, yo hubiera hecho esto y yo hubiera hecho lo otro. Cuando estás adentro te das cuenta que no es tan fácil, bueno, usted lo conoce, no es tan fácil, pero bueno, lo importante es dar la cara, decir y explicar y con toda la tranquilidad buscar las mejores oportunidades para el país. Y en este momento, esta era la decisión correcta, creo que el país entero está de acuerdo. La comunidad china en Panamá, que son más de 300 mil personas o cerca de 300 mil personas... Sí, la mayor parte tiene relaciones con el continente. Están también de fiesta. Yo creo que es una decisión saludable, buena y vamos a sacarle el mejor provecho como país. Por último, lo del Molirena es en serio. Bueno, no sé, ya puedo hablar. Bueno, si me preguntas, yo soy miembro de un partido político, Molirena está en elecciones internas, tenemos tres... ¿Vas a pirar algún puesto en él? Nosotros, claro, como convencional, quiero salir de convencional y ahí veremos qué ocurre, ¿no? Vamos a ver, poco a poco. Paso a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, vamos avanzando. Ahí como viene la canción. El doctor Temisto Glesdíaz. Pero yo sí quería hablar un poquito de arroz, porque dije algo de arroz antes que me despidas. Mire, Panamá compraba el IMA a 42 centavos el arroz antes, a intermediarios. Ahora el IMA compra directamente, nada de fraccionado, eso no existe, no hay nada encaminoso. El IMA está comprando directamente lo que antes los intermediarios compraban a 26 y se le vendían a 42 al Estado. Ahora el Estado compra directamente a 26. Eso es a Guyana. A Guyana. Ahora, no es al único, bueno, pues que no es al único. Panamá tiene ofertas, Estados Unidos, el arroz está hasta más barato. Últimamente no lo hemos comprado más a Guyana, pero no hay quien quita que no le compremos directamente a Estados Unidos, o no le compremos directamente a Vietnam, o no le compremos directamente a China, a un precio mejor todavía que 26 centavos. Pero el hecho concreto es que el IMA ahora tiene 50 millones de dólares de ahorros al comprar directamente. Y eso ha permitido que el IMA compre 30 millones de dólares en arroz al productor en los últimos dos años, cosa que no se había visto en las dos anteriores. Muy bien por el IMA, pero dicen los productores que eso afecta a la producción local. Ok, la producción local de arroz ha sido aumentando. Sin embargo, la producción local de arroz no es capaz de suplir la demanda. Tenemos que declarar, no la suple. Para poder mantener las ferias de Lima, que son arroz barato, accesible a todo el mundo, para poder mantener la demanda hay que importar, no suplimos con la demanda. Ojalá algún día seamos autosuficientes en arroz y podamos exportar también a China o a otros lugares del mundo. Pero en este momento no somos autosuficientes. Yo quería aclarar eso que había quedado en el aire, de que algo no se está haciendo bien, cuando todo lo que es en ese rubro ha sido positivo para Panamá. Tenemos mejores precios, tenemos mejores precios al consumidor, tenemos capacidad de comprar al productor local, hemos comprado 30 millones de dólares. Yo pregunto cuántos millones de dólares se compró en el gobierno anterior o en el anterior, arroja el productor, hagamos esa investigación. Te darás cuenta que no compraron, hemos comprado 30, es algo positivo, estamos mejorando. Ojalá podamos comprar 50, pero en este momento se compró 30 y ojalá la producción de arroz siga aumentando, como de hecho ya está aumentando, porque ha aumentado en los últimos dos años. Y eso es lo que queremos, que siga aumentando hasta que seamos autosuficientes y no tengamos que comprar arroz afuera del todo. Qué bueno, ojalá algún día dio primero. Todos juntos por Panamá a ganar esta noche. Don Temístocles Díaz, doctor, ministro, consejero del gobierno de Panamá. Bueno, hablando básicamente de esta apertura de relaciones con la República Popular China. ¡Gracias!